Bueno, buenas noches al Centro de Estudios Psicoanalíticos. Primero quería hacerles un comentario. Viernes y sábado se realizan en APA una jornada sobre niños y adolescencia. Hay unas cartillas en la mesa de entrada, pueden mirarlas. Y también unas jornadas de APA, APSA, el viernes 20 y sábado 21 de octubre. También hay unas cartillas en la mesa de entrada para que las miren. El tema de hoy es cura, síntoma y terapéutica. Ahora, aparecen tres términos ubicados según un orden lógico, no puestos al azar. Y el síntoma aparece en el medio. La vez pasada, en el encuentro del síntoma en la niñez, Hilda Katz y Casilda Casados Astres generosamente trajeron material clínico del síntoma en la infancia y desmenuzaron sus sentidos y su entramado existencial. Quien quiera ver el video, porque no estuvo quizás la vez pasada, lo puede hacer a través de nuestra página de APA. Están todos los videos de estos encuentros. Y nuestra tercera invitada, Analia Aguad, trajo muy bien la dimensión de que el síntoma no es un punto de inicio, sino que hace falta un recorrido para llegar al síntoma. El síntoma es un punto a alcanzar y hasta tener un síntoma depende de muchos elementos que se tienen que dar. Por supuesto, está el deseo de los padres, está el goce oculto de los padres, que también impactan en qué tipo de síntoma hará un sujeto. está lo sociocultural, también, bueno, por supuesto, la sexualidad freudiana, lo imposible de lo sexual, y también lo económico. De hecho, Marx fue uno de los primeros que trajo la palabra síntoma. Y también tener un síntoma, esto algo trajo Analia, depende de una insondable decisión del ser. Este es un sintagma de Lacan. ¿Y cuál es la insondable decisión del ser? Bueno, entrar en el lenguaje, hacerse sujeto de la palabra y de las transferencias que a partir de allí se generan. Lo que no entra en el lenguaje a esta altura del curso, trataremos, bueno, voy a tratar un poco de sistematizarlo. Lo que no entra en el lenguaje, más que en la categoría de los síntomas, entra en la categoría de los fenómenos. Allí nos encontramos con el autismo, la debilidad mental, alguna psicosomatosis, los núcleos psicóticos, la fijación perversa y algunas fijaciones de la adicción. Ahí, bueno, más que analizar, se trata de convocar alguna palabra que dé cuenta de eso. Después, bueno, la palabra cura la pusimos al comienzo y trajimos una primacía de la cura. Vamos a mostrar una foto. Porque, ¿saben quién es cura o cuidado? Aparece representada en su versión griega por Klimt como Igea, la diosa de la curación. Y este es un cuadro que destruyeron los nazis en 1945 en su retirada de Austria. Así que estamos mostrando o hablando de un objeto que ya no está. Pero cura o cuidado, más allá de cómo la pensó Klimt, también es un personaje mitológico que caminando por la vera de un río, se encuentra una tierra arcillosa y se pone a modelar una figura que resulta ser una figura humana. Y ahí, pensando qué había hecho, se le aparece Júpiter y cura o cuidado le pide que le dé espíritu, vida, hálitus. Júpiter lo hace y cura o cuidado le dice, bueno, entonces a este ser le voy a poner mi nombre. Y Júpiter dice, no, si yo le di la vida, debe llevar mi nombre. Ahí aparece Tierra que dice, bueno, pero si yo le di la materia, mi cuerpo, debe llevar mi nombre. Y entonces, en el medio de esta querella, de esta trifulca, nombran como juez a Saturno, quien dice, bueno, se va a llamar hombre porque proviene del humus. Y también decreta lo siguiente, dice, tú Júpiter, puesto que le diste el alma, recibirás el alma, después de su muerte. Tú Tierra, puesto que proporcionaste el cuerpo, recibirás su cuerpo. Y tú, cura o cuidado, puesto que le diste la forma, lo poseerás y velarás por él y lo cuidarás mientras viva. Esta fábula, bueno, no es cualquier cosa, es una fábula sobre la creación del hombre. Es de Higinio, un poeta greco-romano del 50 a.C., y la utiliza Heidegger en Ser y Tiempo para hablar justamente de la cura. Discúlpeme la referencia filosófica, pero bueno, la traigo porque la cura o cuidado es para Heidegger y para cualquier, creo, psicoanalista, la estructura o la condición básica para que haya ser. Es decir, aparecemos en el mundo arrojados, caídos en estado de inernidad, prematuros, aún no siendo, en desamparo, esa es la palabra que utiliza Freud, y es la cura o el cuidado lo que nos constituye. Somos cura, esa es como la base preontológica de todo, el deseo, la voluntad, el conflicto, la fantasía, la imaginación, la posibilidad de hacer una vida auténtica o inauténtica, es posible solo si hay un cuidado previo. Y también porque hay cuidado, nuestro ser no solo es, sino que puede permanecer en el tiempo. Es decir, que también la cura o cuidado da el tiempo. Por supuesto, esta dimensión de la cura como creadora del ser, que es de ingenio y que, bueno, la toma Heidegger aparece en el psicoanálisis, no llamada quizás cura, sino de otras maneras, aunque, bueno, quizás podría llamarse cura, ¿no? Porque en todos los grandes autores psicoanalíticos hay un cuidado inicial para que el ser advenga. En Freud, por ejemplo, la experiencia de satisfacción o la experiencia de satisfacción, no solo se incorpora alimento, sino también una identificación primaria, si hay además amor, constituyente del yo. En Klein, la cura parece como una modulación de las proyecciones, introyecciones por la madre. En Lacan es necesaria una matriz simbólica, en el estadio del espejo, para modular un poco los reflejos y melasimados. Y también en Freud y Lacan es necesario un padre que saque algo, o que le saque un objeto al sujeto para terminar de constituirlo como tal. Es decir, en todos los grandes autores del psicoanálisis hay como una cura, algo, un cuidado en el inicio. Pero una vez que el ser advino y logró constituir un síntoma, a veces el síntoma sí es intolerable para el que lo soporta, y el cuidado o la cura como estructura del ser mítico que estará toda la vida, no alcanza y hay un llamado al otro a la dimensión terapéutica. O sea, la terapéutica es el cuidado cuando el ser ya advino o debiera estar constituido. Y bueno, para hablarnos hoy de esta dimensión, la terapéutica, hemos invitado a la doctora Claudia Borentem, que es actual presidenta de la APA, y al doctor Norberto Maruco, ex presidente de la APA, ambos con una importante obra escrita, pero hoy, principalmente, por la larga experiencia que ellos tienen en la cura y en el cuidado de pacientes. Bueno, muchas gracias a ambos por haber aceptado la invitación, y va a ser un gusto de escucharlos. Vamos a empezar con la doctora Claudia Borentem. Bueno, así es. Hola. ¿Ahí? No, acá. Ah, bueno. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Hay, además de todos los que están aquí presentes, de cuerpo y alma, hay presentes virtuales, también de cuerpo y alma, pero en la virtualidad. Quiero darles también a todos ellos la bienvenida. Hay un colega que se llama Dawil Denhaim, de Canadá, que es al que quiero saludar especialmente. Va a estar con nosotros el 7 de noviembre en APA, en forma virtual. ¿En forma virtual o en forma real? En forma virtual, ¿no? Virtual. Sí, sí, sí. Muy impresionante. Bueno, buenas noches a todos. Creo que voy a tener una visión levemente diferente de la que acaba de trazar Diego, pero siempre interesante, digamos, tener entradas distintas para los distintos temas, ¿no? En este caso, en el día de hoy, tengo un plan levemente ambicioso, no sé si lo voy a cumplir, que es el de trazar un recorrido desde el síntoma, pero en realidad tomar un síntoma fundamental, del cual ahora vamos a hablar, pasando por el tratamiento psicoanalítico, para tratar de establecer la importancia en la cura, del recurso de la transferencia y la contratransferencia, y el vínculo que resulta de la transferencia, de la contratransferencia, de la combinación entre ambas, tal cual como lo han aportado Willy y Madeva Larcher en sus trabajos del 62 sobre la situación analítica como campo dinámico. El campo de la transferencia y contratransferencia. Hablando entonces un poco de la Escuela Argentina de Psicoanálisis, que ha sido una escuela muy importante, tan importante que hemos podido hacer un diccionario, traje un solo tomo porque me pesaban mucho los dos tomos, de 200 términos originales que han surgido aquí, entre nuestros autores, entre ellos algunos de sus términos son del doctor Maruco, y bueno, luego de mis palabras hablará también el doctor Maruco de sus ideas, que han sido también una gran contribución al psicoanálisis argentino. Si uno tuviera que responder a la pregunta ¿de qué se ocupa el psicoanálisis? Yo les pregunto a ustedes, díganme, en una sola palabra, ¿de qué síntoma principal se ocupa el psicoanálisis? ¿Cuál palabra dirían? ¿De qué síntoma? O sea, síntoma no vale. No tengas miedo, no va a ser una clase interactiva, pero esta es una pregunta que quería hacerle. A ver, ¿alguno que se anime? ¿Un síntoma? Sí, 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 alguien lo dijo. Angustia. Bien, esa es la palabra. Ahora, el gran tema del psicoanálisis es la angustia. Tanto es así, recordarán el doctor Maruco, que se desaconsejaba solucionar síntomas, porque si se solucionaba el síntoma, se perdía la oportunidad de descubrir el motivo profundo de la angustia y el deseo, digamos, de psicoanalizarse que esta angustia portaba. Freud, como saben, habló de ella en muchas ocasiones, el gran texto freudiano, Inhibición, síntoma y angustia. Creo que, digamos, estamos pensando en la APA en hacer los, no sé, 100 textos que un psicoanalista no debe dejar de leer para ser psicoanalista. Uno es ese, Inhibición, síntoma y angustia. Voy a decir después otros dos, pero no son solo de Freud. Para José Luis Valls, que hizo un diccionario freudiano, estuvo aquí, ¿no? Sí, estuvo aquí. Estuvo aquí, dando una clase. Para él hay una sola teoría de la angustia, una teoría que se va complejizando a medida que se profundiza en el conocimiento del funcionamiento mental. Lo que varía son los motivos que le han ocasionado y las explicaciones que tengamos sobre estos motivos. Hay entonces un punto de vista económico que Freud nunca abandonó, porque siempre formó parte de la metapsicología, el punto de vista económico, por el cual la acumulación de vivido insatisfecha se transforma en angustia. Y este es el mecanismo de las neurosis actuales que Freud describió como sin mecanismo psíquico, o sea, porque no era necesario que actuara la represión. A diferencia de las psiconeurosis, que son las fobias, neurosis histérica y obsesiva, donde participa el mecanismo psíquico de la represión y otros mecanismos de defensa del yo. En la segunda teoría de la angustia ya no es sólo económica, sino habiendo incorporado yo ya la idea del yo surgida después de la introducción del narcisismo y ya pergeneando la segunda tópica, yo, ello, superyo, aparece el yo como sede de la angustia y productor de la angustia señal como defensa frente a angustias de mayor magnitud de origen traumático, principalmente la gran angustia del trauma del nacimiento. Entonces, la segunda teoría va enhebrando la teoría anterior también con la segunda teoría de las pulsiones, de vida y de muerte, la segunda teoría del aparato psíquico en términos de ello, yo y superyo. Y se da entonces en este texto una síntesis brillante la acumulación explica el trauma de nacimiento, las neurosis actuales y alguna patología psicosomática. Ante un nuevo trauma se desencadena la defensa del yo, que es sede de la angustia, o sea, que es quien siente la angustia y esta entonces provoca la angustia señal que desencadena y activa la represión. Esto, hasta aquí Freud y entonces voy a traer una autora que también habrán escuchado aquí en estas clases que parte para toda su teorización, todo el edificio teórico de esta autora, que es Melanie Klein, es la angustia. Para Melanie Klein, el punto de partida del aparato psíquico es el nacimiento, digamos, en donde se produce una difusión instintiva, el aparato está inundado de angustia de muerte, debe escindirse y es el punto de partida, es decisión y difusión instintiva y proyección de la angustia, del instinto de muerte hacia el exterior, de toda la organización de su aparato psíquico. Entonces, no está construida la teoría kleiniana sobre la teoría de la libido, sino sobre la teoría de la angustia. Arranca allí y propone que hay distintos tipos de angustias. Propone varias, pero finalmente se queda con dos principales, la angustia depresiva y la angustia paranoide, que las define como dos fases evolutivas en el psiquismo temprano, los primeros seis meses de vida. Porque ella quería definir esas dos fases tempranas que conformaban, se conformaban esas dos fases tempranas con una angustia específica, con defensas específicas, con un tipo de relación de objeto específico y con una forma del yo. Entonces tenía que darse todo ese conjunto para armar el concepto de posición que armó ella, digamos que decidió cuáles eran y por eso descartó por ejemplo otro tipo de posiciones como la maníaca que es una posición que tomó Arnaldo Raskoski, gran teórico del psicoanálisis argentino, para definir la mentalidad del psiquismo fetal. Psiquismo fetal que se fue descripto como aporte del psicoanálisis argentino en los años 50. Los años 50 hablábamos de psiquismo fetal, con angustias, con defensas, con un tipo de mentalidad que yo creo que además se mantiene en la vida posnatal. Yo no, otros, yo repito. Volviendo a Melanie Klein, entonces, estas dos fases evolutivas o posiciones dadas en los primeros seis meses de vida forman dos modelos de funcionamiento mental, cada uno de los cuales tiene ese tipo de relación de objeto, defensas y un tipo de angustia y hacia el final de su vida esto ella lo define como un modelo que va de una a otra posición, ¿no? Es algo que desarrolla más Bion y luego todos los post-kleinianos, la escuela actual del psicoanálisis inglés toma estas dos posiciones, la posición esquizoparanoide y la posición depresiva con dos posiciones, como dos formas de organización mental que se dan a lo largo de toda la vida del sujeto y se alternan una y otra. Cada una de ellas entonces contiene angustias que están en la base de síntomas neuróticos, o sea, debajo de toda neurosis, decía Melanie Klein, hay una psicosis latente y angustias psicóticas, pero también esas dos posiciones definen el punto de partida de la interacción de la enfermedad esquizoide, la esquizofrénica y la enfermedad depresiva. Fue un aporte tremendamente importante que ha permitido el tratamiento de neurosis, narcisistas, psicosis, borderline, pacientes muy graves, que, digamos, para la intelección de Freud no era posible. entonces, esto, digamos, de lo que estoy hablando, es lo que tenemos que lidiar con esto, es con lo que tenemos que lidiar con estas, con las angustias, es con lo que tenemos que lidiar cuando viene un paciente al tratamiento y también con nuestras propias angustias, con el paciente y con nosotros mismos en nuestra vida. Aquello que permite comprender cómo y con qué instrumento trabaja el psicoanálisis fue dado a la teoría de la técnica con el descubrimiento de la transferencia, es decir, el vínculo que el paciente establece con el terapeuta en base a estas relaciones de objeto primarias, que son relaciones de objeto intrapsíquicas. Como para Melanie Creen, las relaciones de objeto se dan desde el comienzo de la vida, en cualquier edad se pueden establecer transferencias tempranas con objetos externos, incluso los padres son los primeros en recibir esas transferencias. O sea, hay relación desde el comienzo de la vida, hay transferencia desde el comienzo de la vida. Y esto dio lugar a dos escuelas fundamentales en psicoanálisis de niños. Una fue la de Melanie Creen, otra fue la de Anna Floyd. una famosa disputa que empezó entre ellas en el año 1927, ciposium de análisis infantil, en donde lo que se discutía era justamente la capacidad del niño de establecer transferencia. Y Anna Floyd discutía que los niños pudieran establecerlas porque todavía tenían activas las relaciones de objeto con sus padres y para Melanie Creen esto era posible porque esas relaciones de objeto eran internas desde el comienzo de la vida. Hablando de grietas, estas grietas fueron agrietándose aún más y la grieta se profundizó hasta llegar a 1942 las famosas, famosísimas e históricas controversias en la sociedad británica de psicoanálisis. Vale la pena leer el libro de más de 1500 páginas y si no alguna síntesis sobre lo que fueron esas controversias en 1942, plena guerra mundial, Londres bajo las bombas discutían la validez del concepto de fantasía inconsciente. Lo que se discutía con esto era si las teorías kleinianas podían entrar o no dentro del campus teórico psicoanalítico. Estas famosas controversias que tienen cinco trabajos en discusión duraron casi dos años y versaron fundamentalmente sobre la validez del concepto de fantasía inconsciente sobre todo el momento en que ésta se originaba. Muy interesante cuando se discutía pero en qué momento el chico puede tener estas fantasías de devorar a la madre de hacer caca dentro del pecho de la madre cómo es posible digamos que un bebé tan chiquitito piense eso sienta eso digamos se discutía de una forma muy profunda la idea de fantasía inconsciente y no era un tema menor porque se determinaba con ello el origen de la vida mental las discusiones son como les digo muy recomendables muy apasionantes y sobre todo el trabajo clásico acá el segundo trabajo dentro de los que no pueden dejar de leerse en la formación psicoanalítica de Susan Isaacs que se llama Función Naturaleza y Función de la Fantasía un trabajo que todo psicoanalista debe leer porque allí se plasma la base de la metapsicología kleiniana la escuela argentina de psicoanálisis fue muy kleiniana en sus comienzos si bien las lecturas eran muy amplias eran ávidos lectores los pioneros de mucha literatura americana que luego cayó un poco en desgracia a partir de los años 70 pero se leían mucho los americanos y Melanie Klein impactó fuertemente y entonces los pioneros tuvieron un fuerte arraigo y un fuerte interés en los mecanismos de funcionamiento de la mente primitiva así tenemos como les digo las ideas de Arnaldo Raskowski sobre el psiquismo fetal por ejemplo Arnaldo Raskowski habló de bidimensionalidad del psiquismo fetal algo que está demostrado y que es el funcionamiento de la mente en el autismo 20 años más tarde lo escribió Melcher supongo que no había leído Arnaldo Raskowski porque bueno no era fácil traducir los trabajos al inglés recién cuando empezaron a traducirse al inglés fueron haciéndose más conocidos fue como les dije el psicoanálisis argentino tiene en esta obra hay unos 200 términos originales también biografías pero está en construcción digamos todavía hay muchos desarrollos sobre el psiquismo temprano por ejemplo la posición indiferenciada o glitch cocarica de José Blecher la posición depresiva básica de la cual hablaba Enrique Pillon Rivier mucho sobre psicopatología psicosis medicina psicosomática psicoanálisis aplicado y distintos encuadres psicoanalíticos por ejemplo fue muy importante el desarrollo de la teoría de los grupos de Pillon Rivier luego la teoría de las relaciones y de las terapias multifamiliares de García Badaraco la teoría de los sueños de Garma la teoría de la femenilidad de Marie Langer el psicoanálisis de niños que fue pionero en Argentina con las ideas originales de Arminda Berastur y que introdujo ella la obra de juego diagnóstica entre los aportes a la teoría de la técnica que lo que caracteriza a la escuela argentina también es el estudio de la teoría de la técnica y la contratransferencia tanto Freud como Klein la consideraron como algo digamos que debía quedar fuera del tratamiento psicoanalítico en el análisis del analista y no contaminar la situación analítica ya que el analista se manejaba digamos el modelo del analista que se aplicaba del analista como espejo que debía reflejar los problemas del paciente pero muy tempranamente en Argentina se comprendió que existía entre paciente y analista un vínculo del cual el analista no podía estar ausente sino que formaba parte del mismo era parte constitutiva de este vínculo y el elemento fundamental de la cura entonces se dieron aquí los primeros desarrollos que hizo Racker sobre la contratransferencia complementaria y la contratransferencia concordante la contratransferencia concordante sería la base de la empatía y la complementaria la base digamos de lo que podría luego despertarse como resistencia en el tratamiento del paciente porque es la identificación del analista con los objetos internos del paciente generalmente su super yo por eso muchas veces la interpretación del analista es vivida como una crítica por el paciente no porque el analista pretenda hacer una crítica sino porque desde los objetos internos del paciente colocan al analista en la posición de un super yo esto digamos hay unas consideraciones actuales que a mí me apasionan especialmente que tienen que ver con el enactment y la puesta en acto en donde el analista se comporta de determinada manera en el análisis según la presión que ejerce el paciente sobre él para que ocupe ese lugar de objeto interno que el paciente necesita y muchas veces el analista no tiene más remedio que hacer esto porque su respuesta es inconsciente entonces ¿de qué modo cura el análisis? el análisis cura por el vínculo muchas personas se curan por los vínculos por ejemplo por amor existen muchas curas por amor no solo en las telenovelas algo en la vida real hay algo de eso también otros tipos de vínculos amistad terapéuticos que no son el psicoanálisis y así se puede explicar la efectividad de otras terapias pero la característica del psicoanálisis es que trata el vínculo en sí mismo y lo vincular eso es el objeto de estudio del psicoanálisis aquello que ha pasado en el vínculo tempranamente y que ahora en la cura se repite con el analista y es transformado en un relato pero no es suficiente toda cura se da en transferencia analítica pero no siempre es posible poner en palabras el vínculo entre paciente y analista sin embargo esto es necesario es finalmente lo que llevaría a la modificación de los vínculos internos que tiene el paciente que es la interpretación transferencial o sea la interpretación con el analista de lo que pasa con el analista se da en un campo entonces la transferencia y la contratransferencia se forma entonces un campo según lo que dicen los barangés en los años 60 que ellos llamaron fantasía inconsciente bi-personal fantasía inconsciente bi-personal en un artículo que ahora les recomiendo tercer artículo recomendado es la situación analítica como campo dinámico este artículo en este artículo se describe lo que pasa entre paciente y analista y lo que ellos dicen es que hay una comunicación no hay nada que supere por ahora la idea de que esa comunicación inconsciente se da a través de un mecanismo que se llama identificación proyectiva es un mecanismo complejo descrito por Melanie Klein para describir los primeros funcionamientos de la vida mental pero no hay otros mecanismos que lo expliquen mejor como se da esa comunicación de inconsciente inconsciente por lo cual se forma una fantasía básica inconsciente bi-personal en el análisis que debe ser ella misma puesta en palabras y en juego en el mismo análisis entonces el analista no solo interviene en la terapia sobre el discurso del paciente para introducir para producir una ampliación de su conocimiento inconsciente una comprensión de lo que de su inconsciente sino que hay otra cosa que está pasando algo más básico que opera y trabaja al mismo tiempo durante esa conversación pasa otra cosa esa otra cosa no le pasa solamente al paciente le pasa al paciente con el analista y con ese analista determinado no con otro hace muchísimo tiempo que el psicoanálisis ha tomado conciencia de la participación del analista el doctor Marujo hace muchos años que trabaja en el tema de la mente del analista de la persona real del analista creo que hay trabajos que tienen más de 20 años por eso los analistas nos psicoanalizamos porque no podemos conducir una terapia sin tener una profunda conciencia de lo que pasa en nuestro propio inconsciente y fue justamente este problema de la contratransferencia el que decidió Freud a incorporar el análisis a la formación de modo que hay una gran diferencia entre lo que es estudiar psicoanálisis estudiar en la universidad estudiar en un máster y formarse como psicoanalista en una institución como la APA para devenir psicoanalista es muy importante analizarse supervisar casos y estudiar las tres cosas juntas lo que llamamos una formación tripartita un trípode para estudiar y reconocer cómo funciona la propia mente y nosotros mismos que somos el instrumento de la cura volviendo entonces al tema del establecimiento del campo analítico como dispositivo de la cura cómo se da esta es a través del análisis de las transferencias que en el tratamiento cobran vida como en un teatro es como un teatro hay un guión que se desarrolla en el tratamiento que tiene dos actores principales el paciente y el analista dentro de esta actuación de este guión digamos se dan las fantasías pero también las fantasías se actúan la actuación de estas fantasías es sutil y es aquello de lo que debe darse cuenta el paciente el analista perdón el analista a través de la forma en que el mismo se está involucrando el analista debe darse cuenta en cada sesión cuál es el punto de urgencia a interpretar en cada sesión hay un punto de urgencia nos olvidamos olvidado de hablar del punto de urgencia y ese punto de urgencia es siempre un punto de angustia aquí en este punto de urgencia y de angustia es donde se dan las interpretaciones y los señalamientos que hace el analista desde una posición relativamente objetiva la objetividad que le permite su visión subjetiva del problema y la teoría desde la cual lo está comprendiendo pero como digo paralelamente a esta conversación se da un proceso del cual la fantasía inconsciente bi-personal es la manifestación y se interpreta cuando deviene una resistencia cuando esta fantasía se transforma en una resistencia es una revolución en la forma de conseguir el análisis ahora ha tomado hace 50 años 55 años que se produjo esto en el psicoanálisis argentino y que lo tomamos así los psicoanalistas argentinos muchos estamos en el ADN de nuestra formación está esta idea de campo psicoanalítico y el modo de entender la operación analítica y ahora esto se ha desarrollado digamos en muchos lugares del mundo en Italia en Estados Unidos el analista entonces y el paciente intercambian en distinto nivel de magnitud acá la magnitud también es importante identificaciones proyectivas en paciente mucho más masivamente que el analista que no siempre es capaz de traducir esto en niveles verbales para hacerlo generalmente tiene que tener lo que los barallés se llaman segunda mirada muchas veces lo hace él solo muchas veces necesita una supervisión o alguien con quien conversar de esto el analista que actúa el rol de los objetos internos del paciente por medio de la presión transferencial está empujado a cumplir a veces el rol de madre protectora de padre rígido de hijo sometido y este rol lo cumple en forma sutil en forma inconsciente debe darse cuenta al analista que esto está ocurriendo en este punto en que el analista se da cuenta lo interpreta al paciente no es entonces simplemente que el paciente se entere que en su historia o que cuente que en su historia hubo un padre rígido sino que pueda percibir de que manera la rigidez juega en sus vínculos con el analista de que manera él está siendo rígido con el analista o él está poniendo la rigidez en la forma de interpretar del analista bueno muchas gracias Claudia le damos la palabra Norberto Maruco bueno buenas noches muchas gracias por estar acá preciosa la intervención de Claudia y quiero agradecerle especialmente a Diego López de Gomara por esta invitación y por este curso este seminario central de APA a mí personalmente me enorgullece me enorgullece por ustedes que están acá y me enorgullece por esto que quiero decirle me parece que López de Gomara como conductor de este seminario central seminario central tiene un buen nombre ¿no? es el seminario central de APA hacia el exterior ahora nos pueden ver además de otros lugares del mundo y de acá pero digo este seminario tiene yo he leído el programa de este seminario lo escuché a Diego lo que dijo en las primeras palabras la escuché a Claudia tiene la síntesis de lo que es APA APA es una institución formadora de analistas muy peculiar yo diría por ahí exagerando por mi amor a esta institución que es una institución única pero única y esto que hizo Claudia recién este desarrollo de lo que fue el psicoanálisis argentino y el mundo es muy interesante porque APA lo vivió a lo largo de los años ¿qué quiero decir? APA es una institución que tiene un pensamiento que uno podría pensar con cierta adhesión a una teoría como la de Lacan tenemos un grupo importante de colegas que adhieren a esa transferencia a un autor tan importante como es Lacan Diego creo que está en esa línea como uno de los que están acercándose a esa línea Claudia es una analista más heterogénea pero me parece que su formación inglesa tiene peso y su formación con autores argentinos yo van a ver ustedes tengo una formación por ahí más ecléptica después les voy a explicar por qué pero digo APA tiene como institución esta posibilidad que ustedes tuvieron escuchar a lo largo de este curso y de lo que hoy continuará distintos analistas que piensan de distintas maneras a veces de manera rigurosa en sus teorías pero los que escuchan escuchan diversas teorías no escuchan una sola no escuchan un exégesis de Freud no escuchan un exégesis solo de Melanie Klein no escuchan solo un exégesis de Lacan escuchan a diferentes autores que le están transmitiendo una idea del síntoma y de la cura particular de cada uno de ellos si ustedes escuchan bien a lo largo del curso y repasan las conferencias o las clases en este YouTube ustedes van a escuchar que hay muchas cosas que con distintos nombres por ahí coinciden bueno esto es lo que el Seminario Central refleja de APA una institución donde se habla pluralmente y se escucha pluralmente ¿qué quiero decir con esto? yo no soy un estudioso particularmente de Lacan aunque estudié unos años estudié Melanie Klein estudié parte de Dion estudié mucho Maffroy estudié Grimm pero yo estoy ¿cómo le podría decir? por mis poros por mi piel se han introducido ideas de los otros porque nosotros tenemos una virtud no solo tenemos teorías las explicitamos sino nos escuchamos pensar diferente y esto me parece que hoy en día en el psicoanálisis actual es definitorio por lo menos para mí porque es definitorio y ahora voy a empezar con lo que quiero hablarles hoy que me invitaron es que yo creo que el psicoanálisis actual el psicoanálisis de hoy del 2017 tiene un problema que es muchos desarrollos teóricos peculiares desde el freudismo actual hasta el creinismo actual hasta el lacanismo actual como ustedes quieran llamarlo pero todos ellos me parece que en realidad enfocan diversas partes de un psiquismo único a ver como les puedo decir hay cosas de lo que nos pasa a nosotros que se pueden entender con una mirada cleidiana les doy un ejemplo la identificación proyectiva que mencionó Claudio recién un concepto cleidiano ortodoxo para describir que como un cierto sentimiento que yo tengo no lo quiero reconocer como propio y lo proyecto y lo identifico con el otro el otro es el que se siente mal y no yo que me siento mal el otro es agresivo y no yo que soy agresivo bueno ese mecanismo no es un mecanismo ya cleidiano para muchos analistas en el mundo hoy es una forma de funcionamiento psíquico que funciona de esa manera y en la cura el analista tendrá que atenerse a explicar y a ayudarlo al paciente a resolver un mecanismo sintomático por el cual él se extraña de su ser punto aparte esta es la introducción y este es mi agradecimiento a este seminario central que coordina López de Gomana con respecto al problema de la cura yo me voy a dedicar en unos minutos a ocuparme de una visión metapsicológica apoyándome en la metapsicología freudiana con algunos agregados que voy a ir diciéndole primero y principal una palabra sobre síntomas adhiero totalmente a la descripción que hizo López de Gomana sobre el síntoma lo definiría así el síntoma es la falta del ser o sea la falta del ser y la denuncia del ser uno es a veces un síntoma y en ese síntoma se está expresando algo del ser de uno que no pudo expresarse por el lenguaje o por otros métodos además del lenguaje esa es una idea de síntoma que quiero apoyar y otra y otra es que el síntoma en sí expresa el ser expresa la vida y expresa la muerte cuando digo la vida y la muerte quiero decir que el psicoanálisis es una terapia yo soy un psicoanalista que me enrolo en el aspecto terapéutico del psicoanálisis ustedes saben que el psicoanálisis es un método de investigación es una forma de explicación de la cultura y es un método terapéutico bueno yo me inclino por un método terapéutico les voy a decir más como dijo Freud en el caso Dora en algún momento si yo me encuentro en un momento una encrucijada entre investigar algo y la cura del paciente me inclino por la cura ¿qué quiero decirle? que si en algún momento yo pienso que el análisis de una cadena de significantes o unas expresiones sintomáticas me llevan a un debilitamiento y a una crisis en el yo yo paro 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 detengo el análisis momentáneamente hasta encontrar una manera de acercarme a esa situación que sea posible y pasible para el paciente ¿qué quiero decirles con esto? que mi norte en la teoría de la cura es un poco esta fábula que contaba Diego yo creo que soy cura a mí me interesa un acercamiento espiritual que es lo que uno con una lista puede ser para que el hombre no padezca no padezca de un síntoma que si bien es la expresión de su ser lo puede arrastrar en la vida a cosas muy graves un ejemplo hay dos frases que les quiero comentar en este punto desordenadas pero después van a alcanzar un orden yo creo que hay en el día de hoy dos maneras de definir una parte del aparato psíquico que tiene que ver con la formación de los ideales hay en Freud una división entre yo el ideal del yo que ustedes conocerán y que se puede discutir pero para ser práctico hay un yo ideal que idealiza la satisfacción y hay un ideal del yo que idealiza la satisfacción del ideal dicho en palabras más simples el placer es hoy idealizar la satisfacción no tengo tiempo el placer es hoy no mañana otra manera de pensar la vida mi placer está en el futuro cuando yo sea médico cuando sea psicoanalista no ahora esos dos desequilibrios uno ve en la cultura actual miren como entronca el psicoanálisis la cultura los sociólogos están denunciando la caída del patriarcado están denunciando una caída de lo que nosotros conocemos como la ley paterna esa caída de la ley paterna impulsa por otro lado un elemento importante que es el reconocimiento de la mujer el reconocimiento al rol de la mujer el rol de la mujer no es solo amamantar es también imponer leyes pero estamos en un tránsito estamos en el tránsito perdón estamos en el tránsito de una ley decidida una ley impoluta que ponía orden a una ley que se está mezclando mientras no hay ley mientras no hay ley o la ley o la ley está en este proceso lo que se produce es que no hay freno de las pulsiones entonces cuando ustedes se preguntan ¿cómo es la cultura de hoy? ¿cómo es la cultura de los jóvenes que buscan la descarga inmediata la drogadicción? bueno todo lo que ustedes conocen es producto de una falta de unos ideales que le puedan sostener la descarga pulsional en esa descarga pulsional hay un día en que el paciente dice voy a tomar merca cocaína pero si la tomo me puede ir mal pero si no la tomo y si la tomo por última vez y en esa última vez es la última vez literal se pasó de dosis y se mató ¿qué puede hacer uno frente a esta historia con respecto a la cura? una tener en cuenta que hay algo inconsciente podríamos decir en un nivel inconsciente el primer Freud el Freud del inconsciente de los sueños este inconsciente tiene algo que ver con esta conducta mía que empuja a una conducta destructiva o a una conducta repetitiva el día de hoy es igual al de ayer y el de ayer va a ser igual que el de mañana todos los días lo mismo esta es la depresión que asola que se transforma en una epidemia en el mundo moderno hoy en día la OMS en el año 20 declaró que la depresión va a ser la segunda enfermedad en el mundo después de las enfermedades cardiovasculares ¿qué nos dice eso? algo está pasando en el psiquismo en relación a la cultura y en relación a la familia en relación a las leyes paternas a todo el movimiento en que se gesta lo psíquico bueno sobre eso me parece que uno como analista tiene que intervenir ¿cómo? yo les voy a decir después algunas cosas sobre cómo pero lo que quiero plantearles es esto que lo dijo tanto Claudia como Diego que es el momento en que se conforma el psiquismo es como un momento clave en el desarrollo psíquico clave porque en el momento en que se conforma el psiquismo a mi modo de ver no es sólo con el momento en que lo que hablan los otros se transforma en mi manera de hablar el lenguaje me atrapa por el otro con mayúsculas que se viene encima mío digamos este es el primer lacan también como hay un primer Freud un primer lacan que pone en el lenguaje en el estudio de la lingüística todo un contenido fundamental en lo que se puede llamar cura en psicoanálisis que es ayudar al individuo a que disminuya su padecer pero está Melanie Klein está Pion está Melanie Klein con el estudio de las ansiedades o angustias arcaicas con esto primario que tiene que ver con el primer encuentro entre el niño y su madre primer encuentro que podríamos cuestionar si existe en el momento fetal creo que es todo un ámbito que desarrolló Raskowski y que todavía está en pleno desarrollo pero quedémonos con el encuentro entre la mamá y el pecho ¿qué es lo que descubre el psicoanálisis contemporáneo? que en el momento en que se encuentra la necesidad del niño de comer tomarle el pecho chupar la leche para regular su glucemia que bajó por el ayuno que el chico tiene cuando nace en ese encuentro con la madre la madre le provee de leche pero además de leche le provee de amor le provee de cariño le puede proveer de odio también reconozcámoslo después si tenemos tiempo hablaremos de eso y le provee de qué? de sexualidad o sea pero no de una sexualidad consciente no estoy hablando de una madre perversa estoy hablando de una mujer que vuelca en el hijo su insatisfacción por ahí conyugal en un periodo en que la sexualidad en la pareja está en detrimento está disminuida entonces digo en ese momento uno puede entender lo que plantea Claudia uno puede entender y lo que plantea Diego hay algo que responde a la tierra que corresponde al cuerpo y el cuerpo irá a la tierra y hay algo que corresponde al otro y se encontrarán con el otro en el nacimiento de lo psíquico entonces yo digo lo que se dice habitualmente es que el bebé queda satisfecho cuando termina de mamar lo que ya se dice tan claramente pero que uno lo ve es que el bebé se queda jugando con el pezón que lo chupa que lo muerde que lo acaricia y lo que no se dice y se mantiene oculto con una cierta vergüenza victoriana es que la madre disfruta de esto no es una madre ajena a esto le gusta que el bebé juegue con su pezón le da placer eso es la constitución de la vida de la vida psíquica se une una pulsión que viene del cuerpo con una cosa otorgada que es la pulsión de la madre que se la da al hijo bueno si ustedes entienden esto y piensan que es así como yo creo que es así dicho por muchos autores de muchas maneras con Bion con la capacidad de reverir Bion por ejemplo es un autor inglés como recordó Claudia muy importante que se pone a pensar en el tratamiento de psicóticos y cuando se pone a pensar en el tratamiento de psicóticos descubre que los psicóticos tienen una dificultad de pensar de pensar tienen atacado el pensamiento uno lo ve en muchos pacientes que no son psicóticos o sea uno ve pacientes neuróticos que en un momento dado no es que no hablan porque están reprimiendo no hablan porque no hay más palabras no hay vacío hay ausencia en eso difiero con digo de que los síntomas que no son lenguajeros para decirlo así del lenguaje verbal son fenómenos me parece que no son síntomas que expresan por fuera del lenguaje zonas del aparato psíquico tenemos zonas no solo neuróticas zonas que son las neurosis actuales de Freud zonas que son el vacío mental descrito por por Green pero en esa zona lo que descubre Bion con la experiencia es que si él pone él se pone a pensar los pensamientos que el psicótico no tiene puede brindarle al psicótico la posibilidad de pensar ¿qué me dicen? no estaba pensando en la cura Bion estaba pensando solo en un interés intelectual abstracto no estaba pensando cómo ayudar a ese tipo que pueda pensar bueno esto si esto es así esto es lo que los paranchés describen de otra manera como campo dinámico esto es lo que en otra manera yo describo como la apuesta pulsional del analista con respecto al paciente entonces cuando uno centraliza la idea de la cura centraliza conceptos teóricos importantes inconscientes ello miren que diferencias del ser en el inconsciente cuando yo lo hago consciente aparece para Freud la iluminación de la conciencia después discutida digamos cuando aparece la segunda tópica con el concepto de yo ello y super yo aparece en Freud la idea de que donde estaba el ello pulsional casi anclado en el cuerpo aparece el yo un yo de representaciones un yo de identificaciones y Freud también agrega un yo de funciones cosa que se podía discutir pero diga se dan cuenta que es otra concepción de la cura en una la fantasía podría ser si yo hago consciente o inconsciente lo curo al paciente de todo en la otra si yo hago que las pulsiones sean dominadas por el yo la curo pero sin embargo hay un tercer Freud o el último Freud para mí el último Freud es el que aparece en el fetichismo y en la decisión del yo en el proceso de defensa donde descubre una alienación constitutiva del sujeto que no pasa por la represión de la sexualidad sino por una escisión yo se parte en dos para Freud uno que reconoce la realidad y otro que la desmiente miren que interesante si uno piensa uno dice ¿cómo? pero entonces la última cura en Freud ¿cuál es? y la última cura en Freud es tratar de reducir en lo posible esta es mi interpretación más personal todavía reducir en lo posible la desmentida de la realidad para no caer en una psicosis pero al mismo tiempo aceptar la desmentida en la realidad de la realidad para que yo no quede priso del simbolismo externo de la cultura o de los otros ¿entienden? la dimensión freudiana que abre Freud es espectacular para pensar la cura quiere decir que en la cura yo no tengo que decirle al paciente mira esto no le conviene porque si hace esto le va a pasar esto esto y otro eso el paciente lo sabe lo que tengo que ayudarlo es encontrar un equilibrio entre ya lo sé pero sin embargo les cuento para terminar una una viñeta de Mafalda que tengo en mi consultorio Mafalda parece ¿cómo se llamaba el chiquito? ¿el chiquito? Felipe no Felipe no el más chiquitito Guille Guille el hermanito sí el hermanito aparece Guille viendo un parque y un cartelito que dice prohibido pisar el césped entonces en el otro cartelito Miguelito Miguelito se queda pensando un rato y en el tercero aparece la idea ¿qué me importa si yo tengo un pastito interior? miren qué notable manera de resolver un problema con la realidad yo no lo tengo afuera reconozco que no lo puedo pisar pero lo tengo adentro esto me parece que es el último Freud y lo que es para mí el último racán con la idea del sintom como una estructura con la cual uno convive digamos ¿no? pero digo en todo esto ahora sí para terminar quiero decirles esto si es cierto que el psiquismo se crea así en relación con el otro también tiene que ser cierto que el psiquismo se cura así entonces toda la idea de un analista neutro espejo absolutamente abstinente es una una situación de laboratorio no es real en la realidad aparece uno con pulsiones y otro con pulsiones la diferencia se supone es que el analista conoce mejor sus pulsiones y no las tiene por qué actuar frente al paciente o con el paciente un ejemplo de cualquier manera el enagme descubrimiento inglés de 1987 por Sandler si no me equivoco ¿no? después desarrollada por Jacobs un norteamericano en los años 2000 por ahí pero digo ellos descubren una cosa importante Freud dice hay algo que el individuo no puede decir con su relato y que en lugar de relatarlo lo actúa lo pone en acto Strachen cuando traduce a Freud en vez de traducir agieren agieren que es la palabra que utiliza Freud este desarrollo del acto lo traduce como acting out o sea es poner afuera y ese poner afuera fue interpretado como una cosa negativa era sacar del análisis lo que tenía que ser analizado verdaderamente lo que Freud hizo decir es que había un momento del análisis en lo que él llamaba la neurosis de transferencia donde eso se repetía una y otra vez con el analista como un acto ese acto Freud decía hay que ponerle representaciones yo también pienso que hay que ponerle representaciones pero hay un momento donde cuando yo siento la repetición de las palabras del significante como podemos decir ahora opaco cuando no lo no lo puedo entender cuando se quiebra mi atención flotante lo que aparece es un acto mío que yo entiendo después que terminó la sesión no en la sesión ese es el elamen del analista que entendido después de la sesión y relatado al paciente relatado como un relato es lo que puede darle al paciente la posibilidad de tener eso que lo condena a veces en la vida a vivir repitiendo bueno muchas gracias por la atención muchísimas gracias Norberto muy ricas las dos exposiciones tenemos más o menos 20 25 minutos para dialogar no porque todo este asunto del inactment es bastante apasionante no sé si a ustedes les resulte tan interesante o lo hemos transmitido de una manera que porque es una cierta novedad teórica a pesar de que es una que está dicho hace mucho tiempo pero es una novedad teórica digamos el que el actuar sea algo que puede estar incluido dentro de la situación analítica sin que eso esté mal visto digamos por supuesto que hay que entender el inactment a diferencia digamos del acting out que no sabía esto de la mala traducción pero viene bien tener dos términos uno que sea puesta en acto y otro que sea acting out como puesta en acto claro pero para mí está bueno tener dos términos en realidad porque para mí toda la cuestión de la puesta en acto es aquello que ocurre dentro de los límites del análisis no es ruptura de encuadre no es ataque al encuadre no es abuso de la transferencia y eso podría estar un poco más ligado al acting out en cambio esta actuación es sutil esta puesta en acto es sutil porque es lo que hace que uno por ejemplo tome un rol a mí me surgió todo esto porque en un momento tuve un paciente que me presionaba mucho para que yo conteste como yo soy analista de niños estoy acostumbrada a actuar en el análisis también eso me generaba bastantes problemas porque al final digamos uno se pasa jugando y cómo conjuga la parte de acción del juego con la parte de interpretación es una conjugación compleja algunos analistas en el principio de la formación te decían que había que reprimir el juego yo me di cuenta digamos que es imposible reprimir el juego de parte del analista porque si no jugás con el chico entonces no se produce el análisis lo mismo pasa con el adulto en realidad si no interactuás con el adulto interactuás que es una manera de jugar no se produce el análisis la interacción es necesaria y en esa interacción uno está comprometido y no se da cuenta hasta qué punto un día interpreta con mal humor irritado o levanta la voz y el paciente dice pero usted está levantando la voz o uno se da cuenta de que está haciendo interpretaciones consoladoras de pronto que está tratando y en eso uno actúa el rol que el paciente está tratando que uno actúe por ejemplo como alguien que consuela o que levanta el ánimo por ejemplo cuando alguien está deprimido bueno pero no pretende hacer eso porque uno pretende hacer una interpretación pero le sale consolar esa es una parte como de actuación que tiene que ver con esa actuación sutil dentro de los límites de la interpretación psicoanalítica entonces yo le cuento a Norberto le digo mira que problema Norberto tengo un paciente que está todo el tiempo presionándome para que yo le conteste cosas me pregunte me pregunte y yo le tengo que contestar porque se crean situaciones muy incómodas entonces finalmente lo tengo que conversar con él porque yo sola no lo puedo resolver estoy actuando algo en el análisis y Norberto me dice pero ¿por qué te surge esa necesidad tan grande de contestar? y no sé pienso yo te diría Norberto que este paciente no puede tolerar la frustración ningún tipo de frustración yo tengo que contestarle porque porque si no se va a enojar conmigo y me va a abandonar me dice entonces pero como vos tenés miedo de que este paciente te abandone bueno posiblemente mis angustias de abandono personales se ponen en juego aquí ¿no? es decir que algo de esto es lo que uno trabaja cuando con un paciente finalmente le dice mire pareciera que si yo le contesto usted se va a enojar conmigo y me va a dejar como dejaría digamos a alguien que no acepta digamos ninguna frustración de ninguna respuesta negativa y sería esta este un prototipo de vínculo interno del paciente que reproduce conmigo y que yo finalmente puedo poner en palabras y decírselo ¿no? esto es lo que se aclara un poco ¿no? que buen supervisor que soy me dieron cuenta todo lo que le dije lo hiciste bárbaro pareció este no a mí me parece que esta idea del enacne me parece que es importante vuelvo a decir que me parece que mucho de lo que se descubre en psicoanálisis a mi modo de ver es producto de una mala lectura de Freud en su momento que lleva a utilizar otros términos de otras ideas para dar cuenta de algo que Freud enunció y que obviamente no desarrolló pero por ejemplo la sensación de reacción terapéutica negativa o sea un paciente que empieza a sentirse peor cuando mejora que Freud lo atribuye el sentimiento de culpa esto provoca rápidamente en el analista una sensación no de entender lo que pasa porque es muy angustiante un paciente que mejora yo siento que me va a venir a decir lo felicito doctor me está yendo todo muy bien y está peor y no solo está peor sino acusa al analista de que está peor esa situación que Freud escribió y que atribuyó luego la pulsión de muerte entre una de sus causantes eso en la práctica habitual lo que uno lo que le provoca a uno ese tipo de situaciones es que uno tienda a consolarlo o sea no pero fíjese bien nosotros estamos desde que usted vino usted se acuerda como era mire como está ahora esto que uno está haciendo en realidad es acomodarlo a una realidad que es la realidad de los otros la realidad de él es que sufre pero digo cuando esto se transforma y este apoyo al yo porque es un apoyo al yo resulta bueno el paciente se cronifica en una situación con el analista donde no pasa nada no pasa nada en el paciente no pasa nada en el transcurso del análisis pero si pasa algo en el analista que pasa en el analista que pierde la convicción en su instrumento entonces cuando uno dice ¿y por qué hago esto? porque no quiero que el paciente sufra porque quiero ayudarlo a que reconozca la realidad porque tengo miedo de que me abandone entonces es ahí donde si uno entiende ese tengo miedo que me abandone está entendiendo parte de lo que provoca la cronificación del análisis y parte de lo que va destruyendo el arma analítica que el arma analítica sería entender qué significa ese síntoma de vivir peor en la historia de su vida porque de eso se trata no de que esté mejor en el momento de que entienda cuál es el sentido de su vida porque si uno no lo ayuda a eso y lo calma no calma otra cosa que el sentido que la herida del yo que no está mal cuidar la herida del yo pero no es suficiente yo quería si no preguntarte Claudia y en relación a lo bueno cura tratamiento terapéutica lo incurable ¿qué hacemos con la depresión en la posición depresiva? ¿en la posición depresiva? sí, sí desde el clainismo la posición depresiva en algún punto es un lugar para alcanzar en relación a lo esquizoparanoide ¿qué se hace? sería lo incurable lo depresivo de la posición depresiva ¿cómo lo pensás? y también algo parecido le preguntaría en relación a Norberto lo que acabas de decir del no pasa nada si cuando alcanzamos en un análisis el no pasa nada si no alcanzamos el punto rayado de cada cual ¿sí? el verdadero en algún punto el verdadero inconsciente porque muchos analistas tienden y los mismos pacientes tienden a decir bueno pero yo ya vengo aquí repito quizás después de muchos años de análisis repito siempre lo mismo las mismas cosas y si ahí no alcanzamos un punto de el verdadero inconsciente el síntoma de cada cual en su radicalidad y que hacemos con eso quizás no se trate a veces de que ese paciente se vaya a analizar con otro terapeuta sino de afrontar ese no pasa nada esa dureza del inconsciente como automaton como repetición y bueno un poco lo estoy preguntando a los dos ya que estamos con el tratamiento lo hacemos con lo incurable como lo trajiste recién vos recién y a vos Claudia lo depresivo en Klein que hacemos con eso ¿no? ¿cómo lo pensás? es una muy buena pregunta porque en realidad las teorizaciones post-Kleinianas han cambiado la visión que la misma Klein digamos cambió respecto de que primero que hubo una se ocupó bastante de diferenciar que posición depresiva no era estar deprimido es decir que no no tiene nada que ver con eso que es reconocer es el reconocimiento de la realidad que deprime un poco digo eso es un poco de chiste pero en realidad es más que nada una situación del aparato psíquico en donde se reconoce al otro como otro y que ella llamó depresión posición depresiva porque implica cierta angustia depresiva reconocer que aquel otro que uno reconoce como otro se le ha hecho daño o se ha pensado en hacerle daño porque esto también implica reincorporar deseos agresivos que se ha tenido hacia ese otro que no ha satisfecho las preguntas o las demandas o no ha contestado las preguntas que uno le ha presentado por ejemplo en el análisis del paciente bueno yo por qué no respondo no respondo porque no quiero no respondo porque no sé esa es la verdad no hay ninguna respuesta que yo no esté dando porque la sé y me la guardo y soy mala yo no respondo porque no sé y es una posición digamos eso tiene que ver con la posición depresiva con que en realidad ignoro la mayor cantidad de cosas que me puedan estar preguntando y en realidad es una posición a la que hay que acceder esa posición en la cual se acepta que uno desconoce bastante mucho desconoce sobre la muerte desconoce sobre el futuro desconoce qué va a pasar desconoce por qué vivió hasta dónde vivió por qué tuvo la vida que tuvo por qué tuvo una y no otra es algo bastante común en el análisis tener que aceptar lo que pasó por qué pasó y cuánto uno puede haber intervenido en eso es en cierto sentido eso tiene algo que ver con la posición depresiva también con el aspecto de perdón si uno pudiera decirlo así de perdón de que bueno en realidad no hizo uno las cosas mal algunas cosas salieron mal quizás algunas cosas uno hizo mal pero en realidad es una posición muy beneficiosa para la mente y también es cierto que no es una posición que se alcanza y dura es una posición bastante reflexiva pero uno la pierde y vuelve a entrar en caos ante momentos de cierta angustia de persecución y entonces hay siempre permanentemente una oscilación entre esa posición caótica en la cual todo se desmembra y se desordena en la mente y luego todo vuelve a ordenarse otra vez entonces es un modelo entre la posición esquizoparanoide y la posición depresiva es un modelo de funcionamiento mental para siempre digamos no es que uno llegó a una posición y no vuelve a la otra vuelve y vuelve y es una espiral permanente yo supongo que en el análisis lo que uno es de la cura en cierto sentido es aceptar algunas cosas digamos y poder modificar objetos que están Madé decía hace poco hicimos un homenaje a Madé Barangé que falleció hace pocos días hace poco un mes o más bueno que falleció hace poco este año y Madé decía yo no sé cómo hacer con esta identificación del paciente que no le puedo retorcer el pescuezo es decir que tenemos adentro cosas identificaciones objetos internamente concebidas y que uno trata como analista de que se cambien para que las relaciones internas sean distintas en el futuro con los otros hay la apuesta a un cambio como decís vos la apuesta a que mañana sea distinto no sea como ayer que la relación que tuve o que creo que tuve con mi padre o que creo o que construí con mi padre no sea así con mi marido ni con mi hermano ni con mi hijo que sea distinta porque ese no es mi padre y esa ya no soy yo muy interesante lo que describiste Claudia no hacía mucho que no escuchaba una una definición de posición depresiva en relación a la depresión y el cambio psíquico tan interesante por otro lado lo que pregunta lo que me preguntás Diego es muy interesante es un capítulo importantísimo del psicoanálisis actual por ejemplo imaginemos esa situación que describíamos recién no pasa nada yo lo voy recuperando yo lo voy tratando de tranquilizar y no pasa nada en ese no pasa nada no pasa nada en él y no pasa nada en mí como analista yo dije que se producía un deterioro de mi capacidad analítica lo que sí se produce es una falla para mí la falla en el analista es una falla en su apuesta pulsional yo lo diría en término hacañano que se pronuncie